El mundo es tan grande, parece ser que no he cambiado La gente es ciega, la gente ya no es humana No habrán preguntas, nada que responder El silencio será eterno No quiero saber tantas cosas No quiero saber si hay mañana Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más